de Seguro Social, el doctor Román Macaya, y el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y el director nacional de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el señor Franklin Corella. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien brindará el reporte epidemiológico del COVID-19. Muy buenas tardes a todos los que me acompañan acá en la mesa principal y todos los que están recibiendo esa transmisión en los diferentes medios de comunicación. Al día de hoy, 18 de mayo, tenemos que se registran tres casos nuevos de COVID-19, en total de 866. Estamos alcanzando el rango de edad, va desde los cero hasta los 87 años. Se trata de 395 mujeres y 471 hombres, de los cuales 726 son costarricenses y 140 son extranjeros. También informamos que se registran cuatro casos nuevos de transportistas, a los que no se les autorizó el ingreso a Costa Rica por tener resultado positivo en la prueba COVID-19 y llegamos a un total de 50 transportistas que se han detectado de esta forma. Se contabilizan casos positivos en 69 cantones, por edad tendríamos 771 adultos, 43 personas mayores y 52 menores de edad. Se registran 575 personas recuperadas en 59 cantones. El rango de edad de estas personas recuperadas va desde el año hasta los 86 años. Tenemos 280 mujeres, 295 hombres. Por edad, esta distribución de los recuperados sería 518 adultos, 30 personas mayores y 27 menores de edad. Al día de hoy se han descartado 13,684 personas. Se continúa registrando 10 lamentables fallecimientos, una mujer y nueve hombres con un rango de edad que va desde los 45 hasta los 87 años. 17 personas se encuentran hospitalizadas. Tres de ellas están en cuidados intensivos. Al día de hoy, hasta el día de hoy se han procesado un total de 20,352 muestras. Yo quiero aquí puntualizar, hemos dicho, la cifra de los fallecimientos, muy lamentables todos, no se ha incrementado en nuestro país de forma acelerada. Es por un trabajo que hemos hecho en conjunto como país. Aquí todos hemos ido sumando, todos, todos. Y yo estoy seguro que esa cifra de 10 lamentables fallecimientos que en este momento las familias los extrañan y los sufren, no queremos que se llegue a alcanzar cifras por cientos o incluso por miles. Y en eso es en lo que estamos todos. En realidad, Costa Rica, el mundo está girando en torno a esta pandemia. Y yo insisto esto porque aquí todos estamos aportando, todos y todas, desde el que abre un establecimiento, sea un supermercado, y está vigilando que no se saturen, que no entre más gente de la que debe entrar, que se guarden las distancias, hasta las personas que salen a hacer actividad física o recreativa. Y lo digo específicamente porque tratamos de que la gente haga conciencia por las buenas, tratando de ser lo más responsables posibles con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestras personas queridas y con el resto de la población. Pero tuve, o tuvimos, la notificación el fin de semana de una gran cantidad de ciclistas que van prácticamente en caravanas, es como que si estuviéramos tomando una escena de octubre del año pasado, como si no estuviéramos en media pandemia. Y yo de verdad hago ese llamado por favor a la conciencia, yo, o sea, no, no, lo hemos tratado de transmitir el mensaje de múltiples formas, de múltiples maneras, de forma constante, diciéndolo de diferentes tonalidades. Pero yo quiero llamar hoy a estos grupos de ciclistas que han hecho caso omiso a la separación, al manejo por burbujas sociales, porque ahí me pasaron una foto, por ejemplo, de un montón de ciclistas en las afueras de una pulpería, de un supermercado, todos conglomerados. Y créanme que esas son las cosas que salen a nivel internacional. Y dejan mucho que decir de la actitud de Costa Rica. Y yo no estoy aquí hablando para que digan, es que el ministro aquí, es que el ministro acá, es que somos todos, es que todos estamos construyendo la sociedad costarricense en medio del COVID-19. Así que yo llamo de verdad a la conciencia. Yo llamo a que no es el momento de estar haciendo ese tipo de actividades, más de 50, 80 ciclistas, todos conglomerados. Y de persistir ese tipo de actitudes, que en medio de una pandemia como estas, deberás son irresponsables. Nos vemos facultados a través del artículo 147 y 378 de la Ley General de Salud, a tener que de persistir ese tipo de actividades, de conglomeración de ciclistas, a multarlos con un salario base. No quiero llegar a tener que hacer esto. No queremos ni la fuerza pública, ni el Ministerio de Salud, ni el país en general, tener que llegar a hacer ese tipo de multas. Y por eso llamo primero a la conciencia. Por eso llamo primero al raciocinio. Por eso llamo primero a la solidaridad, lo que habíamos indicado desde un inicio. Aquí todos estamos jalando la carreta juntos. Para que Costa Rica, esos 10 lamentables fallecimientos no sean multiplicados por 10 o por 100. Así que, como les digo, yo no quiero, no queremos llegar a ese tipo. O sea, aplicar la fuerza es lo que menos queremos. Aplicar la corrección con una multa es lo que menos queremos. Yo todavía confío en que podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros y nosotras y dejemos de incurrir en ese tipo de prácticas que, insisto, ponen en riesgo en medio de una pandemia de lo que no hemos visto pero que podemos ver y es lo que estamos justamente en este momento tratando de no llegar a sufrir el montón de fallecimientos por COVID-19. Gracias. A continuación, escucharemos el informe de acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social por parte del doctor Román Macaya. Muy buenas tardes y un saludo especial al doctor Daniel Salas, a don Alexander Solís y a don Franklin Corella que nos acompañan hoy. Yo quisiera empezar hablando de un tema del cual hemos hablado poco pero que tiene que ver con todas las citas, las cirugías y los procedimientos que no estamos haciendo a raíz de las medidas que hemos tomado para mitigar el riesgo de contagio de las personas que estarían esperando uno de estos procedimientos y que hemos pospuesto porque eran reprogramables, no eran emergencias. Pero esto es parte del costo todavía no contabilizado de esta pandemia. Es todas esas cirugías, procedimientos, consulta externa, tanto general como especializada que estamos trabajando en retomar de una forma ordenada y segura porque esta pandemia va a durar, esto no está a punto de terminar. Nosotros, así como el ministro nos instruye a vivir o aprender a vivir con una situación de pandemia en la caja como institución, también tenemos que operar dentro de una situación de pandemia con las medidas que apliquen en el momento. Obviamente, en todo momento vamos a estar monitoreando los casos que se están dando para ver en qué momento podemos activar más la, digamos, la actividad normal de la caja o más bien tenemos que retroceder y cerrar otra vez dependiendo de lo que está sucediendo en nuestros hospitales. Pero durante esta pandemia hemos mantenido atenciones por miles en procedimientos y consultas que no se pueden reprogramar. Por ejemplo, la quimioterapia, lo que es cuidados paliativos, ultrasonidos, los TACs, resonancias, servicios oncológicos de todo tipo, esos se tienen que mantener sí o sí, aunque haya una pandemia. Pero estamos elaborando la propuesta para poder retornar de una forma gradual y segura a lo que podemos hacer como institución y esto va a requerir de que siempre mantengamos una atención diferenciada de aquellos pacientes o personas que vengan con síntomas de COVID y que veamos cómo podemos mitigar los riesgos. Eso puede implicar un horario diferenciado o modalidades de atención diferenciadas. Estamos hablando de restablecer cirugía ambulatoria, servicios de laboratorio, consulta general y especializada, consulta odontológica, cirugías de corta estancia y la utilización programada de camas. Vamos a movernos de lo que es de menor riesgo y poco a poco ir evolucionando a lo que es de mayor riesgo. Esto implica esas modalidades, algunas de las cuales ya hemos utilizado por la necesidad y que vamos a más bien tratar de potenciar aún más, que son las consultas virtuales, la teleconsulta, la telemedicina, las videollamadas, la teledocencia, las charlas virtuales y que veamos esto como una oportunidad de digitalizar aún más los servicios de la caja. Que ya no sea sólo por una necesidad de la pandemia, sino que aprendamos a incorporar esto dentro de nuestro actuar a diario. Y aprovechar lo que es el expediente digital único en salud, el EDUS, y su aplicación, que ya se ha descargado más de 2.1 millones de veces. Así que probablemente la mayoría de las personas que nos están viendo hoy ya tienen descargado en su celular la aplicación del EDUS. Y esto permite hacer mucho con esa herramienta. Pero durante la evolución que vendrá de una, digamos, restablecimiento de servicios de la caja en lo que son otras patologías, no COVID, tenemos que mantener siempre la guardia en alto. Mantener la disciplina de higiene, el distanciamiento social en lo que proceda, no ir acompañado a un centro de salud si no es absolutamente necesario, y no quedarse en un centro de salud después de su consulta, sino salir lo antes posible a su casa. Para dar unos números de qué es lo que hemos tenido que reprogramar, voy a hablar de lo que se ha dado desde la décima semana de este año, que fue la semana que diagnosticamos el primer caso COVID-19, hasta la semana del 10 de mayo, que es la semana 19 de este año. En consulta externa, se han dejado de dar 675,895 consultas que tenemos que retomar. En procedimientos ambulatorios, que pueden incluir mamografías y todo tipo de procedimientos, se han dejado de hacer 18,780 procedimientos. Y en cirugías, 22,647 cirugías que hemos tenido que reprogramar. La tarea es grande, pero la caja ya tiene estrategias que hemos implementado para acortar los tiempos de espera, y las vamos a aplicar en este momento, y cuando se vea la oportunidad de ser más agresivos en el uso de esas estrategias. Y de nuevo, aprovechando lo que ya fue el rompimiento de un paradigma de que todo tiene que ser presencial, y aprovechando las tecnologías digitales. Y para terminar, quiero abordar otro tema, que es respecto al CEACO, nuestro centro de atención de la enfermedad COVID. Ha habido algunos rumores de que se están despidiendo personas en CEACO, y lo que quiero aclarar es que no es cierto que se están despidiendo 53, o más o menos ese número de funcionarios, sino que hay 53 personas cuyos contratos temporales no van a ser renovados a partir del 22 de mayo. Estas son personas que tienen un contrato bajo la modalidad de sustitución, es un contrato temporal, y dado la baja utilización, relativamente baja utilización del cenare, es que estamos haciendo esto no por un faltante recursos, que esa es otra cosa que quiero aclarar, sino por un uso racional y eficiente de los recursos de la institución. Ahora, estas decisiones se pueden tomar de una forma muy ágil, esas personas continúan en una lista de elegibles, junto con otros de otros perfiles, y en cualquier momento podemos volver a formalizar contratos, si la demanda lo amerita. Así que nada más quería aclarar ese punto respecto a la reducción, que podría ser temporal, de personas que están laborando en CEACO. A continuación, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, detallará sobre la declaratoria de alertas por lluvias, el estatus de la campaña con voz Podemos, y sobre el operativo de asistencia humanitaria ante la emergencia. Muy buenas tardes, buenas tardes colegas de la conferencia. En primera instancia, quiero nuevamente agradecer a las instituciones que trabajan en estos operativos de asistencia humanitaria, que trabajan en la primera línea de operación en el sector salud, y en cada una de las acciones que hemos venido desarrollando. Asimismo, a la empresa privada, a los profesionales prevencionistas en salud, que están en los centros de trabajo, y que en esta nueva etapa de reactivación, también están trabajando fuertemente en los protocolos que nos garantizarán esas medidas de seguridad. A las personas que cumplen todas las medidas de higiene, y todas las medidas de protección, y el distanciamiento social, muchísimas gracias. Y a las personas que aún no las cumple, yo quiero pedirles que, por favor, se informen, tal como lo ha hecho el señor ministro de Salud, que se informen en las páginas oficiales del Ministerio de Salud. Ahí están todos los lineamientos, todas las medidas, en las páginas de nuestras instituciones oficiales, también se replican las infografías con toda la información. Esto es una responsabilidad que todos nosotros tenemos para protegernos entre todos, como el doctor Salas lo ha mencionado. Y yo llamo, por favor, también me uno al doctor Salas, a llamar, por favor, a la cordura. Ahora, estamos entrando en el periodo lluvioso, es el periodo más complicado en nuestro país, un país multiamenaza, con zonas propensas a inundación, y ya estamos teniendo eventos de inundación y deslizamiento. Ayer, el sábado, perdón, el fin de semana, tuvimos que reubicar cinco familias en Puriscal, en una zona de deslizamiento. Ha llovido fuertemente en las últimas horas, tenemos suelos saturados, y, adicionalmente, el Instituto Meteorológico Nacional nos ha informado que tendremos una semana bastante inestable desde el punto de vista meteorológico, con la posibilidad del ingreso de la primera onda tropical a partir de media semana y que ejerce influencia sobre el país. Solamente quiero recordarles que en mayo del 2018 tuvimos la tormenta tropical ALMA, una tormenta que significó para nuestro país más o menos 600 poblados que quedaron incomunicados durante la afectación de la tormenta tropical ALMA. 30 mil personas fueron impactadas directamente, mil personas quedaron incomunicadas en el Cerro de la Muerte durante el impacto de la tormenta tropical ALMA. 263 tramos de carretera fueron afectados, 139 puentes, 125 centros educativos y un gran impacto en la agricultura. Esa es la condición de vulnerabilidad que tiene nuestro país en el periodo lluvioso. Esto implicaría también, eventualmente, movilizar personas de las zonas de riesgo para reubicarlas en casas de amigos, en casas de familiares o, en el peor de los casos, en albergues temporales. Ese escenario, en el escenario de pandemia, no es un buen escenario. Por eso la responsabilidad individual, la forma en que cumplamos las medidas de higiene y de distanciamiento conforme también se están reactivando las actividades económicas, va a ser fundamental. Ya hoy, a partir de mediodía, estamos declarando la condición de alerta verde por lluvias en toda la vertiente del Pacífico y el Valle Central, justamente por lo que les mencioné al inicio de mi mensaje, y es que estamos entrando en una semana que va a ser bastante lluviosa, según los pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, y eso nos lleva a redoblar la responsabilidad. Entonces, repito, estamos declarando a partir de mediodía de hoy la alerta verde para Pacífico Central, Pacífico Sur, Pacífico Norte y el Valle Central, ante la probabilidad de un aumento en las lluvias y la posibilidad de que a partir de media semana ingrese la onda tropical número uno y comience la afectación a nuestro país. También tenemos que recordar que a partir del primero de junio y hasta el 30 de noviembre es la temporada de ciclones tropicales en el Caribe, que es la temporada que más nos afecta, con excepción de la tormenta tropical ALMA hace 12 años, que fue un ciclón tropical del Pacífico. En tercer punto, estamos ya hoy, en el último día de la campaña Con Vos Podemos, una campaña que nos ha permitido que podamos concentrar, centralizar las donaciones en efectivo de la población costarricense, que ha respondido satisfactoriamente al llamado que hemos hecho por diferentes medios para coadyuvar en el operativo humanitario Enlace de Esfuerzos. Un operativo que ha permitido asistir a 104 mil familias al día de hoy en todo el país y tenemos una proyección de 150 mil familias más que se atenderán en el próximo mes hasta el día 15 de junio. A esto se suma el esfuerzo de las más de 3 mil asociaciones de desarrollo y asociaciones específicas que están en todas las comunidades lideradas por Dinadeco y conformadas en un consejo de asociaciones de desarrollo que se denomina Conadeco. Para esto hemos establecido una estrategia de nivel nacional, regional, cantonal y distrital o comunitario que nos va a permitir unificar el esfuerzo tanto de los comités municipales de emergencia como de estas asociaciones de desarrollo y de esta forma poder garantizar una asistencia muchísimo más efectiva y oportuna. Aspecto importante también al entrar en este periodo de la época lluviosa que nos va a permitir reforzar la red de comités de emergencia en todo el país. En este momento tenemos 90 comités municipales de emergencia, seis comités regionales de emergencia, aproximadamente 450 comités comunales de emergencia y en aquellos sitios donde no tengamos establecido un comité comunal de emergencia podremos trabajar con las asociaciones de desarrollo para poder desarrollar todos estos mecanismos de preparación comunitaria para situaciones de emergencia. Yo quiero agradecer a don Franklin y a don Daniel Quesada por la disposición, la coordinación que hemos venido desarrollando y a las miles de personas que trabajan también voluntariamente en las asociaciones de desarrollo que de todos modos desde semanas y meses atrás y también de años atrás ya han venido trabajando incorporándose paulatinamente en los comités de emergencia y a partir de esta nueva iniciativa vamos a fortalecer aún más esa red de apoyo. Muchísimas gracias. Cedemos el uso a la palabra del director nacional de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el señor Franklin Corella, quien detallará la participación de las asociaciones en el operativo de asistencia humanitaria que busca apoyar la atención de personas y familias afectadas por la pandemia. Gracias. Buenas tardes, señor ministro, compañeros presidentes ejecutivos, costarricenses que nos ven y nos escuchan en los diferentes medios de comunicación y plataformas tecnológicas. Sí, sumarme como gobierno de la república un profundo agradecimiento a las miles o miles de líderes comunales que hoy trabajan, mujeres y hombres, que se levantan todos los días construyendo una mejor comunidad. Hoy lo que hacemos es fortalecer un esfuerzo que ya muchas organizaciones lo venían haciendo, resaltar sobre todo que el movimiento comunal es el movimiento social de mayor presencia en el país. Estamos hablando de más de tres mil organizaciones, cerca de 21 mil voluntarios que integran las juntas directivas y alrededor de 300 mil costarricenses que son afiliados precisamente al movimiento comunal. Es el único movimiento social con presencia en todo el país y eso genera una fortaleza importante de la cual se requiere precisamente en el fortalecimiento a la atención precisamente de esta emergencia nacional. La cercanía que tiene precisamente el movimiento comunal con las comunidades, con los ciudadanos, le permite facilitar el levantamiento precisamente de listas, identificar las personas necesitadas, el traslado de los alimentos, así como los diferentes kits en temas de limpieza y fortalecer y ampliar las capacidades institucionales que puedan tener en este caso los comités locales de emergencia vinculadas al municipio. Es importante resaltar que esta iniciativa viene a complementarse con el esfuerzo que ya hacen los comités locales de emergencia y esto viene precisamente a fortalecer el operativo de ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y aquí aprovecho para agradecer la articulación que hemos tenido precisamente con la Comisión Nacional de Emergencia y con ADECO, resaltando el liderazgo de don Daniel Quesada y resaltar también el esfuerzo de nuestros colaboradores de la INADECO a nivel de las direcciones regionales que han jugado un rol y jugarán un rol importante en todo lo que va de la campaña. ¿Qué nos permite precisamente esta iniciativa? Es acceder a los fondos que hoy ya disponen las organizaciones correspondientes a los fondos por girar del 2%, que es una cantidad que puede rondar o es cercano a los 5 mil millones y que no deja de ser una cantidad significativa en la atención precisamente de la emergencia. La disponibilidad de estos recursos le permitirá a las asociaciones de desarrollo que es importante resaltar que hay un proceso de inscripción o acreditación en coordinación con las direcciones regionales de la INADECO y también podrán obtener información a través de nuestras plataformas virtuales y nuestra página oficial dinadeco.go.cr. ¿Qué buscamos? Habilitar en aquellos casos que se requieran los centros comunales de atención. Esto es lo que nos va a permitir llevar al distrito y a la comunidad un centro de atención con mayor inmediatez para que los ciudadanos puedan tener un mejor acceso a la ayuda. En aquellos casos que se requieran comedores comunitarios, sin lugar a dudas, el movimiento comunal goza de una plataforma, una estructura comunitaria importante, teniendo la red de infraestructura comunal más grande del país y en términos de atención humanitaria, si se requiera habilitar comedores comunitarios, eso es lo que precisamente se busca. Y iniciativas que ya se han estado dando en diferentes lugares del país, como son los bancos comunales de alimento, que permite eso a aquellos productores locales y a la asociación de desarrollo accediendo a los fondos por girar poder comparar a los productores locales e inclusive a los emprendedores que puedan utilizar en aquellos casos que se habilite y cumpliendo con las restricciones institucionales por el Ministerio de Salud y el municipio, pequeños espacios, lo que nosotros hemos llamado bancos comunales de alimentos, que permitan desde promover el canje o inclusive la colocación de productos para los emprendedores de la misma zona. Cerrar invitando a todas las asociaciones de desarrollo que no se han sumado, que sean protagonistas como es la costumbre y como siempre lo han hecho ante las necesidades del país y reiterar el agradecimiento al movimiento comunal por el aporte que está haciendo hoy en la emergencia y por todo lo que va a aportar en lo que falta y resaltar la única forma de salir ante este desafío que tenemos como país es unidos como comunidad. Gracias y muy buenas tardes. Iniciamos el periodo de consultas presenciales con el medio puroperiodismo.com con el colega Edgar Fonseca Monge. Buenas tardes, don Daniel. Señor ministro, hace pocos minutos el gobierno de Nicaragua anunció el cierre de fronteras con Costa Rica como represalia por la decisión del país de impulsar el control y las pruebas COVID de transportistas centroamericanos en las fronteras de Peñablanca y Paso Canoas. Es evidente que hay una represalia por medio de esta decisión y yo quisiera que usted externara alguna reacción inicial ante el país de esta actitud del régimen de Managua de cerrar fronteras por una decisión de orden sanitario como la que había adoptado Costa Rica en las últimas horas. Sí, recordemos que las medidas que ha tomado el país desde un inicio incluso desde que se hizo el cierre de fronteras para turistas ha sido siempre para salvaguardar la salud de todos y todas los habitantes de este país. En esa misma dinámica evaluando los riesgos como se han ido distribuyendo o canalizando hacia diferentes grupos es que se ha tomado la medida de el asunto con los transportistas y lograr un protocolo que no exponga o exponga al mínimo nivel a esa población que tanto hemos querido defender y que no tengamos un problema de transmisión comunitaria. Así que bajo esa premisa es que hemos hecho y tomado todas las acciones como gobierno y eso es lo que le puedo mencionar. O sea, ya las reacciones que podamos tener de los países pues hemos tenido un grupo que ha estado trabajando el tema también que no solamente es de salud en realidad estas decisiones se toman a la luz de toda la integralidad interinstitucional e intersectorial y hay un grupo que ha estado trabajando el tema ya lo hemos indicado tanto de comercio exterior como de migración como de Cepito como de la Caja Costarricense de Seguro Social que ha estado apoyando en toda la parte de las pruebas todo lo que es aduanas todo lo que es fuerza pública en general así que esto ha sido un trabajo integrado que hemos hecho por el país y por la salud de los y las costarricenses eso es lo que yo podría referirme ya las repercusiones o las reacciones más bien que puedan generar en los diferentes países pues es un asunto que perfectamente lo puede responder con mayor propiedad la misma Cancillería un detalle adicional señor Ministro si señor de cuánta cantidad de transportistas infectados contagiados está siendo atendida en este momento por instituciones en el país tenemos un total de 11 que han sido rechazados por Nicaragua justamente por ser no de nacionalidad nicaragüense y que han dado positivos y que están en este momento siendo atendidos en nuestro país vamos con el medio Noticias Colombia Valeria Martínez Buenas tardes mi pregunta va para el Ministro de Salud Don Daniel queríamos saber si se hizo alguna intervención en Acarpio en las últimas horas por algún brote de COVID-19 nos han llegado varios videos donde se ven dos microbuses de funcionarios de salud escoltadas por la fuerza pública saliendo del lugar también queríamos consultar sobre el caso que se presentó en el Depósito Libre de Comercio qué medidas están tomando a pesar del cierre del lugar y si se le sigue haciendo pruebas a los transportistas aunque ya se había tomado la decisión de que dejaran la carga en la frontera entonces a cuáles transportistas es que se le está haciendo las pruebas si son a los que van en convoy muchas gracias con respecto al asunto recordemos que nosotros tenemos un muestreo que se hace una vigilancia implementada de forma complementaria a las otras vigilancias que permiten zonas que tienen una alta densidad poblacional y que existen ciertas dinámicas que pueden favorecer que existe una propagación más rápida del virus además de las que hemos establecido en zonas fronterizas son 33 en total dentro de esa vigilancia que se hace hay diferentes intervenciones que justamente se pueden suscitar a raíz de esas vigilancias el asunto justamente en Acarpio es que hemos tenido algunos casos positivos y se ha hecho toda la intervención pero eso no solamente se hace en ese lugar se hace en muchas partes recordemos que son 33 localidades en todo el país que justamente representan diferentes situaciones particulares que pueden hacer que exista una propagación un poco más rápida del virus entonces en ese sentido hay diferentes asentamientos dentro del gran área metropolitana que son sujetos a una vigilancia mucho más seguida en donde incluso se muestran personas sintomáticas y no sintomáticas también con respecto al depósito libre de golfito es cierto se detectó un caso en una de las de los funcionarios del depósito libre de golfito y entonces se tomó la decisión en concordancia con las demás autoridades del área de hacer un cierre por 14 días y se va a hacer todo lo que es la desinfección en este momento existen algunas posibilidades de ajuste de esas medidas dependiendo de las de las posibilidades también que se puedan dar de continuidad en el funcionamiento normal de los servicios por parte de las diferentes instancias que tienen que estar abiertas para que el depósito funcione a su totalidad y me preguntaba con respecto a si en este caso se está haciendo a los nacionales ya los que van en tránsito y eventualmente ya sabemos que la dinámica que estamos siguiendo es de para el desenganche o para el relevo del chofer no se le están haciendo pruebas ministro salas nos hacen consultas regionales noticias alanjara hemos tenido múltiples reportes de que cientos de personas en las calles de varias ciudades en la zona norte se mueven en aceras y abarrotan comercios y no necesariamente movilizando en las llamadas burbujas sociales dicen ustedes que podrían aplicarse sanciones económicas basados en la ley de salud a los ciclistas que se mueven en grandes grupos frente a esta realidad podría también sancionarse económicamente a ciudadanos que no prestan atención a las indicaciones de las autoridades de salud y que sean parte de grandes aglomeraciones en las calles y también consulta si podrían referirse a la fase en que nos encontramos y las posibilidades de que aumenten exponencialmente los casos positivos de COVID-19 Sí, con respecto a ese reporte de cientos de personas que se movilizan abiertamente sin eventualmente guardar las medidas que hemos estado indicando pues también si nosotros divisamos y encontramos que existe un comportamiento aberrante un comportamiento incorrecto por parte de la población o de ciertos grupos poblacionales en zonas específicas podemos incluso decretar cuarentenas específicas en esos lugares o bien proceder a las multas individuales que pues como base tienen justamente el salario base que son más de 400 mil colones así que en esto pues estamos totalmente vigilantes de las denuncias por eso yo he insistido en que aquí la labor que estamos haciendo como país y que ya ha sido reconocida por muchos otros países a nivel internacional está cayendo en cada uno de nosotros no hay ninguna excepción si vemos que la gente se aglutina se conglomera están saturando servicios en las taceras en las calles pues significa entonces que que no estamos entendiendo primero el logro tan importante que hemos alcanzado hasta este momento de que no haya un montón de personas falleciendo de forma constante todos los días reiteradamente uno en tres en la mañana cuatro a mediodía cinco en la tarde que eso podría perfectamente ocurrir pero yo creo que vamos a ver no hace falta escarmentar por cabeza propia ya vemos que el comportamiento del virus es así o sea una vez que agarra impulso y empieza a elevarse hacia un comportamiento exponencial ya no lo podemos detener ya por más que esas personas que están aglutinándose los ciclistas que van en caravanas decían digan ay si mira ya no vamos a hacerlo más si el virus agarra impulso no lo podemos detener así de fácil así que si hay que aplicar multas pues lo haremos si hay que aplicar cuarentenas generalizadas porque la población en sectores específicos no está comportándose también lo podemos hacer yo espero no tener que hacerlo o sea la idea es aquí que de verdad que hagamos caso siendo gente completamente entendida educada y no escarmentando por cabeza propia y en la en qué fase estamos recordemos que no estamos en una fase de transmisión local pero que no se ha sostenido esa transmisión hacia la transmisión comunitaria hemos encontrado casos sin habiendo conglomerados clusters pero no se ha generado transmisión comunitaria y la posibilidad de tener exponencialidad se sigue manteniendo porque recordemos que la gran mayoría de la población no ha estado expuesta al virus y al no estar expuesta en cualquier momento puede agarrar eso es como tener varios leños secos ocupamos que todos los leños se humedezcan para que no se incendien pero en este momento tenemos la mayoría de la población se comporta como leños secos que si se están juntos y si se incendia eso rapidito se hace un incendio grande y nadie lo detiene hasta mucho después y aquí estamos todos esos leños tratando de que eso no ocurra de que ese incendio no ocurra y no vamos a tener esos leños humedecidos hasta que la gran mayoría de la población no se haya expuesto al virus y eso puede llevar o va a llevar varios meses Doctor Salas para finalizar el periodo de consultas programa Mujeres Emprendedoras realiza la siguiente pregunta ¿Cuál es el seguimiento y protocolo aplicado a las cuarterías ya que por el hacinamiento podrían convertirse en un foco de infección? Tenemos ya lo que es un protocolo específico para manejo de asentamientos informales y similares eso ha sido trabajado desde el COE desde el Centro Operativo de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencias y ahí se ha coordinado con el MIVA y con otras entidades justamente que permiten mantener diferentes protocolos y flujos en caso de que se valoren diferentes riesgos obviamente hay un riesgo ya por defecto que se da en esas localidades pero si existen diferentes particularidades que son analizadas y así se van tomando las decisiones de cómo ir manejando los casos que se puedan presentar en esos lugares damos por concluida esta conferencia de prensa agradecemos al Ministro de Salud el doctor Daniel Salas al Presidente Ejecutivo de la Caja Costavicense de Seguro Social el señor y doctor Román Macaya al Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias el señor Alexander Solís y al Director Nacional de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad el señor Franklin Corella los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12.45 de la tarde muy buenas tardes ¡Gracias!